Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidente, por reproducida. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, perdón, perdón. Mire, señora Olona, efectivamente es necesaria, muy necesaria. Y le voy a decir por qué. Porque sitúa la equidad en el centro del sistema. Esta es una cuestión absolutamente esencial. Pensamos en la equidad no en términos exclusivos de acceso universal a la educación, sino de su conclusión con éxito. Por eso es necesaria. Señora Olona Choclán. Gracias, señora presidenta. En este momento, señora Celá, en mitad de una guerra, aparece usted como un auténtico buitre carroñero, arrojándose en picado contra un pueblo que sufre amargamente. ¿Para hacer qué? Para hacer, precisamente, carroña política de la miseria que nos asola. Para aprovechar este momento, señora Celá, para imponer un modelo único de escuela estatalista y laicicista. Y para aniquilar una de las más orgullosas señas de identidad que nos unen a todos los españoles, a nuestra nación, el español, como lengua vehicular, que es patrimonio común. El momento, señora Celá, define su inmoralidad, el contenido, su sectarismo ideológico. Y, desde luego, viendo la soberbia con la que se dirige a esta cámara, solo puedo decirle que nos toma usted a todos los españoles por estúpidos. Contésteme, señora Celá, porque la exposición de motivos no se hace ninguna referencia a los motivos. ¿Por qué creen que los centros de educación especial no deben ser más que centros de referencia o solo para alumnos que necesiten una atención muy especializada? ¿Por qué quieren no cerrarlos, sino vaciarlos, haciéndolos inviables en su subsistencia? ¿Por qué aumentan las competencias de las autonomías para distribuir las plazas entre colegios públicos y privados concertados, suprimiendo la necesidad de tener en cuenta la demanda social? En palabras de Pablo Iglesias, quiere que los centros concertados se creen en una mera vía experimental. ¿Por qué no fomentan la cultura del esfuerzo, señora Celá? ¿Por qué prevén que puedan obtenerse el título de bachillerato sin haber aprobado todas las asignaturas? ¿Por qué ha ignorado por completo, señora Celá, a los sectores afectados, no permitiendo que sean escuchados ni siquiera en comisión, ni escuchando ahora al más de millón y medio de firmas que en una semana se han recogido contra esta sectaria reforma educativa? Yo hoy, señora Celá, quiero hacerle una promesa pública en nombre de mi grupo parlamentario. Esta reforma educativa no va a ser su legado, porque ustedes la van a aprobar, gozan de la mayoría parlamentaria necesaria, pero Vox va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Y lo que puedo asegurarle, señora Celá, es que nuestras acciones son efectivas. Hoy mismo hemos conocido, y me dirijo a la bancada Bill Duetarra, que la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la petición de Vox para que se repita el juicio contra el terrorista Otegi, que fue anulado en ejecución de la sentencia de Estrasburgo. ¡Dignidad, no odio! La dignidad que ha perdido el Partido Socialista, cerrando unos presupuestos con el sello de ETA. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Señora Olona, yo le pediría que, por favor, se atuviera a la verdad, a la verdad de los hechos y no a la especulación de las opiniones o a los titulares. Si usted ha leído la ley, si usted ha leído la ley, usted habrá observado que no solamente se garantiza y se consagra la libertad de enseñanza, sino también la libertad de elección de las familias, con una programación comprensiva en la cual la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los centros privados concertados. Se garantiza, por lo tanto, la libertad de las familias para elegir centro educativo conforme a sus convicciones religiosas o morales, tal y como indica la Constitución, artículo 27. Y, además, en relación al castellano, como usted bien sabe, si estamos garantizando las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales conforme a la Constitución, no hay ninguna censura al respecto, porque todo lo que allí se vierte conforme a la Constitución y a los principios y a los estatutos de cada autonomía están en esa disposición adicional 38. Me habla de los centros de educación especial, haciendo una mezcla heterogénea acerca de todo, y, de nuevo, repitiendo, repitiendo una y otra vez, cuál es el problema de la mentira de decir que vamos a cerrar los centros educativos de educación especial. Repite usted la mentira como si ello fuera a convertirse por el arte de Fiera Brás en una verdad. Y es mentira, señora. Es mentira. Es mentira. Pero he de decirle más. Ustedes hablan de que no se ha dialogado la ley. No. Aquí se ha dialogado la ley con todos aquellos fuerzas políticas que han tenido interés por la educación y por la lengua. Y ustedes, sin embargo, se han autoexcluido del debate. Ustedes, por una parte, piden pacto y, por otra parte, lo intentan hacer imposible. Y lo quieren hacer imposible. Y quieren que todo el país, con una educación que no puede esperar… Muchas gracias, señora ministra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.